Hoy 28 de enero, Estudios Verdad se complace al presentarles un video donde se demuestra el apoyo incondicional del pueblo cubano a la figura y precedera de nuestro apóstol nacional José Martín. Su legado está presente en la juventud comunista, la que nuevamente ha dado una atundente respuesta a los mercenarios que con total ignorancia intentan mancillar su figura. Histórica marcha de las antorchas, traducida en una marcha de la dignidad de un pueblo que no se rinde ni se rindirá jamás ante los ataques miserables de un imperio en decadencia. Marchamos junto a Raúl, junto a nuestro presidente Díaz-Canel, digno continuador de las ideas martianas y fidelistas. A todos los amigos del mundo, esta es la verdad, la realidad de nuestra amada Padre. Las imágenes hablan por sí solas, un mar de pueblo que se une cada año para ver nacer al más universal de todos los cubanos. Disfruten de la alegría que emana de nuestros jóvenes, los pinos nuevos en los que hoy descansa el futuro de esta pequeña isla rebelde, bañada por el mar Caribe. Que viva Martí, que vive eternamente Fidel, porque somos Cuba, somos continuidad. Para su amigo Manuel Mercado escribía, y muchas cartas para Rosario hizo también. A Rafael Mendigue escribió, a ese maestro que le enseñó, que en las entrañas del mundo un día también vivió. Martí de carne, Martí de bala sobre un corso, habla de Homero y desfiliada, hablo también. De Guapemara también habló, de aquella niña que se murió. La historia dice que fue de frío, y él asegura que fue de amor. Martí coraje, Martí valor, a mi maestro da un pensador pa' mi canción. Martí del monte, Martí del sol, hechos de fuego, sangre y sudor, revolución. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. Los niños guardan la edad de oro en el corazón. El nacimiento, recordamos hoy, nos dijo una vez, trincheras de ideas, valen más que trincheras de piedra. Y hoy somos una gigantesca trinchera de ideas, trinchera revolucionaria, trinchera moral.